A mi compas Gerardo del Réjulo, ¿cuál es la salud de la compadre? A Nancy Micaela. A Nancy Micaela, ¿saludas? A Jesús, de Réjulo, a Jesús del Réjulo, como nos ayuda también, tenemos que entrar en las personas ayudándole ahí. Les da muchas gracias a mi compadre, a mi compadre, a mi compadre, para toda la gente de la izquierda del Réjulo, a todos, para todo apoyo, para el barrio también, para la BN, para la Gabi, para la... A todas, te va, ahí, gracias. ¡Para Aceite y Ronaldo! ¡Para Ronaldo, ahí! ¡Metiendo goles! ¡A la Chama! ¡A la Céon! ¡A la Céon! No se me quito, me quito. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Seguimos con más canciones para todos ustedes! ¡Esta bonita noche de Halloween! Esto se llama Vengo a Reclamarse y Viste, más o menos. Ah, para que lo pidan a las redes breves y también a las piden a las redes. En el video también pueden pedirlo Vengo a Reclamarse y todos los estaciones de redes favoritas ahí están. ¡A la Céon! ¡A la Céon! La mujer, la que entiende lo que pasa Yo sé por qué te necesito Por qué yo no lo sigo Por qué te quiero y te lo digo Por qué le dudas que estás extraño Y cuando acabas de ver el amor Y por qué si te quedas conmigo Por qué, por qué A ver, dime por qué La sabiduría, por qué Por qué te quedas conmigo Y cuando acabas de ver el amor Y cuando acabas de ver el amor No sé qué soy yo Y cuando acabas de ver el amor Y cuando acabas de ver el amor Y tú crees que me ha pasado Y el tiempo que te necesito ¿Por qué sigo todo conmigo? ¿Por qué te pides que estás bonito? ¿Por qué resulta que estás extraño? ¿Cuántas caras que tengo el amor? ¿Por qué si te apresas a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, dime por qué. 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal!